Tenemos comunicación con Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis. Don Daniel, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Lo que apreciamos en estos datos es caída del consumo y de inversión, ¿no es así? Efectivamente, lo que vemos en estos datos es que, tras el espejismo del rebote del tercer trimestre, con la reapertura parcial de la economía, en el cuarto trimestre la economía dejó de crecer, registró un 0% de la economía. Ahora está en contracción. Y, además, lo más importante, como todos sabemos, es el gasto público más el consumo de las familias, más la inversión, más las exportaciones, menos las importaciones, es que el consumo de las familias y la inversión están muy por detrás de lo que muestran las cifras agregadas de Producto Interior Bruto, porque se ha acolchado gracias al aumento absolutamente brutal del gasto público y de la deuda. Pero es de suponer, don Daniel, que una vez se han eliminado las restricciones a la movilidad y a la actividad, estos datos irán mejorando, ¿no? Bueno, claramente la reapertura genera un efecto base. Vamos a tener cifras en el segundo trimestre de 2021 que reflejan unas cifras de, obviamente, niveles muy grandes. ¿Por qué? Porque el año pasado, en el segundo trimestre, estaba prácticamente todo cerrado. Entonces, lo que se llama el efecto base muestra una sensación que puede dar en cierta, digamos, llamar a engaño, en cierta manera, porque da esa sensación de que todo está creciendo muchísimo cuando lo que está haciendo es rebotar. Lo que tenemos que hacer es, como has hecho tú en la presentación de los datos, mostrar los datos en crecimiento y en nivel de recuperación interanual, interanual, pero incluyendo, por supuesto, el tercer trimestre de este año 2021 y el cuarto, que es muy probable que reflejen esa misma tendencia que acabamos de comentar. El tercer trimestre del año pasado mostró una recuperación aparentemente espectacular. Después, cuarto trimestre muy pobre, primer trimestre negativo. Es muy probable que veamos esa desaceleración una vez que el efecto de, uno, reapertura, dos, aumento de gasto público y deuda y tres, inyección monetaria, pues empiecen a, digamos, diluirse. Las mayores caídas se han registrado en la construcción, en las exportaciones, perdón, en la industria y en la agricultura y solamente un ligero repunte en los servicios. Parece lógico, ¿no? Bueno, es lo normal en un entorno en el que, además, los datos del primer trimestre no podemos olvidar que no son tan malos gracias a que Madrid, la Comunidad de Madrid en particular, no estaba completa y absolutamente cerrado el sector servicios. En realidad, cuando se habla de que el dato de servicios es razonablemente positivo, es el dato de servicios en la Comunidad de Madrid. ¿Qué se ha notado respecto a las importaciones y exportaciones? ¿También caídas? Bueno, lo normal en un entorno en el que todavía la economía está así, las exportaciones se han comportado de una manera razonable en un entorno de crisis. Es decir, primero reflejaron una caída absolutamente brutal por el cierre forzoso de todas las economías con las que comerciamos y después no lo han hecho mal. El problema de la economía española es siempre que además de un enorme déficit fiscal, es decir, que gastamos más de lo que ingresamos, tenemos un importante déficit comercial menos de lo que importamos y lo que es muy probable que aparezca en el Producto Interior Bruto con la reapertura es que ese déficit comercial se dispara y se va a disparar no solamente porque aumentan las importaciones sino también porque aumenta el precio de las importaciones, es decir, los precios de las materias primas, etcétera, que en nuestro caso afectan mucho. Por lo tanto, una de las cosas que nos estamos dando cuenta es que el sector exportador ha permitido que las cosas no sean tan malas en la época de crisis, pero nada disfraza el hecho de que incluso con los datos estimados por el Banco de España recién revisados para 2021 y las estimaciones de consenso, pues en el año 2023, entre 2019 y 2023, la economía española, según las estimaciones de consenso, habrá recuperado aproximadamente 96.000 millones de Producto Interior Bruto, pero con 350.000 millones más de deuda y con aumento de paro. Es decir, España, entre 2019 y 2023, acumulará 350.000 millones más de deuda, que es una auténtica, bueno, un riesgo muy grande para generar solamente unos 96.000 millones de PIB, que es muy, muy poco, pero lo más preocupante es que no se absorberá todo el desempleo que ha aumentado durante la crisis. Y un último detalle, don Daniel, ¿estamos mejor o estamos peor que otros países de nuestro entorno? Estamos francamente peor. Yo creo que nadie lo puede negar. Hombre, se puede utilizar por parte del gobierno a subterfugios propagandísticos, pero España va a ser, según las estimaciones de la OCDE, el segundo país que peor se recupere de todos. Y además de ser uno de los que peor, va a ser el único, según las estimaciones de la Comisión Europea, el único de nuestro entorno que va a terminar 2023 con recuperación de PIB, pero sin recuperación del empleo perdido. Por lo tanto, pues los grandes retos estructurales de la economía española no solamente no se han reducido, es que han aumentado el déficit estructural, ha aumentado, ha aumentado también la ralentización, es decir, ha empeorado la posibilidad de crear empleo por los aumentos de impuestos, etcétera, y los riesgos a los que nos enfrentamos nos dejan pues francamente debilitados en una recuperación que es claramente frágil y además en forma de K. No podemos olvidar que hay muchos sectores que se quedan muy por detrás de donde estaban en el año 2019. ¿Y quién es el culpable de que nos vaya peor que a los demás? Hombre, yo creo que si tenemos la misma política monetaria que la Unión Europea, que la Eurozona, tenemos, estamos en la OCDE, tenemos exactamente el mismo apoyo del Banco Central y exactamente, no, de hecho mayor, y exactamente los mismos tipos de interés, etcétera, el problema es la política económica que ha llevado el gobierno y el gobierno de España ha sido el único de nuestro entorno que ha decidido mantener o aumentar impuestos durante la crisis y que se empeña en aumentar los impuestos mucho más en la recuperación. Pues ha quedado bastante, claro, don Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis, muchas gracias como siempre por acompañarnos en Los Sintocables. Muy buenas noches, gracias. Muy buenas noches. Don Roberto,